Propuestas gastronómicas, señores, quiero presentarles a uno de los defensores del pueblo, Fernando Rizzi. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, aquí en el Torren del Monje, disfrutando de este trago saludable que ha presentado la Defensoría del Pueblo como una alternativa a los tragos con alcohol, ¿verdad? Exacto, esta es una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, buscando que en los locales gastronómicos haya ofertas también divertidas de cócteles sin alcohol. Es decir, cuidar la salud, colaborar para que haya propuestas que prevengan el consumo excesivo de alcohol, el que tiene que manejar, el que tiene un problema hepático, el adolescente que sale con su grupo de referencia de gente mayor de edad que toma alcohol. Y creemos también que es una buena alternativa turística que Mar del Plata ofrezca no solo a sus locales, sino también a sus visitantes, otra alternativa de coctelería sana, de coctelería sin alcohol. Y bueno, tenemos la colaboración de los chicos que vos ya vas a presentar, desde lo que es la labor del bartender y del nutricionismo. También nos han permitido elaborar este recetario de tragos saludables para proponer a los locales comerciales, hay locales que ya se sumaron, los otros que se sumen los invitamos y les damos este elemento para que puedan tener una referencia. Y con el Entour también vamos a trabajar para que cuando la gente venga a Mar del Plata y pida alternativas recreativas, le digan, mire, también tiene opciones de lugares donde consigue cócteles sin alcohol. Está buenísima la propuesta, mirá, mirá la barra que armaron acá, mirá Pepe, mire Andrea. A ver. Miren, la barra está Estefanía, que es la nutricionista, que... Perdón, permiso, ¿cómo te va Estefanía, bien? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, recién la elogiaron muchísimo aquí por su trabajo como nutricionista, claro está. ¿De qué se trata estos tragos saludables? Bien, muy interesante tu pregunta. Mirá, ¿de qué se trata tragos saludables? La idea era generar una alternativa para aquellas personas que no desean o bien que no pueden consumir algún trago con alcohol, por ejemplo, o con algún ingrediente que pueda afectar un tratamiento que estén realizando o su adherencia al tratamiento, digamos. Por ejemplo, una persona con diabetes o celiaquía o hipertensión arterial, ¿sí? Hay determinados ingredientes en los tragos habituales que suelen afectar. Por ejemplo, el alcohol, la diabetes puede generar hiperglucemias o hipoglucemias, ¿sí? Que pueden alterar el funcionamiento del organismo. Como en la celiaquía podría afectar, generar inflamación del intestino, contribuir a la sintomatología, al malestar en general. Entonces, son alternativas para que estas personas no se puedan excluir, no tengan que excluirse de la vida social y puedan compartir un buen trago con amigos y disfrutarlo. Está buenísimo. Mientras les cuento que me quedé sin rotor, les digo, y le pregunto, Estefanía, más allá del lógico y la propuesta que es genial, sobre todo con respecto a los temas de la salud, bueno, los tragos con alcohol, por supuesto, engordan mucho más que estos que no tienen alcohol, ¿verdad? Esto es así. Bueno, mira, el alcohol aporta una buena cantidad de calorías, que son calorías vacías. Decimos eso porque no aportan ningún tipo de principio nutritivo. Simplemente es energía que se metaboliza muy rápido. Entonces, si comparamos, por ejemplo, un mojito tradicional que se suele servir en cualquier local nocturno, por ejemplo, estaríamos hablando aproximadamente de 200 calorías por el valor calórico que le suma el ron. El mojito mediterráneo, que es una de las recetas que nosotros tenemos en estos tragos saludables, aportaría solamente un 20% de esas calorías. Estaríamos hablando de 35 calorías nada más con los ingredientes que utiliza Bruno y los demás barman en su elaboración. Tal cual, me das el pie para presentar a Bruno Landín, que es un talento de la ciudad con respecto a los tragos y demás. ¿Usted es uno de los barman en estos top de Mar del Plata, puede ser? Bueno, estamos ahí, somos un equipo. Somos un equipo, la verdad que no me gusta nuclearnos. Bueno, yo lo estoy vendiendo así, lo estoy inflando, usted inflese, inflese, inflese el pecho. Soy un poco ahí el que ha iniciado y nucleado, bueno, un equipo entre profesores de coctelería y otros compañeros barman. Por eso no he protagonizado tanto, sino que cada barman ha aportado un cóctel para este recetario. Está buenísimo, hay varios tragos, ¿podemos hacer uno? ¿Podemos hacer uno? Vení, vení. Vení para acá. ¿Podrías hacerlo vos? Yo lo voy a hacer, pero yo no tengo idea. De eso se trata. Eso antes lo sé tomar. Bueno, ahora de eso se trata, de que el recetario hicimos los pasos a seguir para que alguien en su casa lo pueda ir haciendo. Esto no estamos hablando de que es algo complicado, ni necesariamente uno tiene que ser... Dame las alternativas y Pepe y Andrea eligen alguno también para que podamos hacer, a ver. Ahora estamos, bueno, vamos a hacer un trago que se llama Defensor, ¿no? Que es un poco el emblema del proyecto, que es una mezcla que ya hemos preparado, de lima, de limón y de jugo de arándanos. En este caso tiene un endulzante no calórico, que es Stevia, que nos sugirió acá el nutricionista Estefanía, para que no aporte calorías y que también pueda ser apto para diabéticos. Está buenísimo. Chicos, ¿ustedes eligen alguno en particular? Me gusta, quiero ver cómo sigue este, me interesa. ¿Te gusta este, Pepe? Dale, dale. Sí, sí, va. Arándanos y limón por ahora. Están mejor, en este caso también Álvaro va a preparar un poco más. A Andrea le encantan los tragos dulces. Bueno, hace poco yo le había preparado uno también que tenía un endulzante a base de miel que la... ¿Andrea? Sí, Andrea. ¿No te canchereas así en que el... Ah, está saliendo, Andrea. ¿Qué le hizo el de preparar un trago a Andrea? Mira, tú acá en el aire, chicos. No, no, sí, sí. Le hice nada, claro. Yo ya voy a ir a preparar esto ahí si quieren en el canal y hacemos todo. Sí, claro, sí. Una barra de costelería saludable. Mirá, el tipo le pone la mano, el tipo sabe, ¿entendés? Bueno, eso es una práctica básica que tenemos, no es... Bien. Estos son los tragos saludables que no tienen alcohol. No tienen alcohol, pero bueno, tranquilamente podría tenerlo, ¿no? No es que... Claro, sí, se lo puede incluir. Es un opcional en realidad para que uno pueda adaptarlo, como decía Estefanía, para un paciente por una patología o por una decisión personal, ¿no? Que uno al igual quiera conducir, sea responsable de sus actos, ¿no? Y decir, bueno, no voy a tomar alcohol y voy a tomar un trago que uno visualmente y estéticamente no va a estar excluido en un boliche. Si yo te veo tomando esto, no sé si sabe, este está tomando una agüita. No, es un trago que tranquilamente podría tenerlo y estéticamente no afecta... Si estuvieras 18 años y estuvieras en un boliche, no vas a estar excluido socialmente por decir, ah, no, ¿qué te estás tomando? Está muy bien. Lo importante es saber que los gustos, no hay que ser extremos los gustos. Con tomar un trago con alcohol, uno o dos, está bien. En este caso, el trago saludable nos da una alternativa, está buenísimo. Chicos, ¿les gusta? ¿Está bien? Me encantó, ¿eh? Me encantó, me gustó mucho. ¿Qué otra opción se puede hacer así, sino que nos lo diga verbalmente? De combinaciones de tragos. Y tengo muy mal retorno, pero repéteme, Andrea, a ver si te puedo escuchar. Te decía que si nos puede dar otra opción verbalmente, de alguna otra combinación, de otro trago saludable. Claro que sí. Tenemos que hacer el curso con Andrea para que prepare allá. Claro, claro, por supuesto. Usted aprovecha todas las oportunidades para hablar de Andrea. Yo estoy aprendiendo mientras me... Dígame las alternativas, ¿cuáles son los tragos? Bien. Tenemos el defensor, ¿cuál más? Tenemos el Zeta y Cocktail que lo hace Gastón, que es un trago a base de Tadier Roybos, de mango, de maracuyá y de arándanos, que es un trago también muy complejo. Bien. Tenemos uno que hizo Hortensia que lleva aloe vera. ¿Aloe vera? Lleva un siro pedalo de vera. Que cada vez le encuentran más propiedades a la aloe vera. Sí, como presidente. No, no, por favor. Le pido, por favor, estamos en vivo para la televisión. En definitiva, ¿otro más? ¿Tiene alguno más? Bueno, y ahora Álvaro va a preparar un mojito, una caipi cítrica. Una caipi cítrica. Bueno, nos vamos con este. Cerramos con este. ¿Les parece? Dale, dale rapidito. A ver, ¿de qué se trata Álvaro? Bueno, esta es una caipi más cítrica. Tiene limón, tiene naranja, tiene jengibre. Yo me adelanté a todos, lo maceré para que no pierdas tiempo. Bien, señor, te sabe de televisión. Muy bien. Y ahora vamos a completar con una limonada saborizada con limón gras. Bien. Nos hemos quedado nuevamente sin retorno, así que cerramos con el trago. Entonces, ¿el nombre? El caipi cítrica se llama. Caipi cítrica, me gusta el tema del jengibre, ¿eh? Esto de ponerle algo natural. Igual a la limonada. Le da un toque picante, jengibre y un toque, el mismo limón y la misma naranja le da un toque cítrico, al igual que el jengibre, le da la niada de un toque picante, que eso le gusta a la gente, ¿no? Está buenísimo. Quiero probar este, chicos. Nos quedamos aquí con los tragos saludables. En un rato nada más, probamos los tragos saludables y charlamos con Paula Volpe, que está en el torneo con nosotros. Segundo. Dale, dale, querido. Gracias, Fernando, a la Defensoría del Pueblo. Lindo porque usan el florero, el frasco de mayonesa. No, ahora es la onda, la onda del momento, vos guardás el frasco de mayonesa y después preparás los tragos en casa. Es la...